Para ti, mi tierra hermosa, Darma, te canto con amor Yoana Yudit, tu dulce pasión Eligencia y juventud Para todo el Perú Mueve la cintura, cintura, cintura Mueve la cadera, cadera, cadera Mueve la cintura, cintura, cintura Cuanto más que me amas, me pagaste más Tuviste un hijo con otra mujer Yo que te quería tanto a ti Mira como pagas mi gran amor Yo que te quería tanto a ti Mira como pagas mi gran amor A mis espaldas te engañabas Sin compasión Yo que te di todo mi amor Y mira como me pagas Y mira como me pagas Si comprendo tu valida Ahora si te entiendo como eres tú Te gusta el dinero, perdido estás No mereces nada, nada de mí Te gusta el dinero, perdido estás No mereces nada, nada de mí Hoy me toca llorar Vamos gozando con estudios Efe Gilcar La Cintura, creatividad sin límites Toma tu cerveza, toma tu cerveza, sírvete lleno Gilmar Chico, el Muita Surichaki Gilmar Chico, el Muita Surichaki, por la Villa Charma Así, así, así Se baila, se goza, se siente Gilmar Chico, el Muita Surichaki Gilmar Chico, el Muita Surichaki Gilmar Chico, el Muita Surichaki